Beneficiando a decenas de pequeñitos estudiantes, esta mañana el alcalde del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, Cirilo Vázquez Parisi, en compañía de su comuna, inauguró el callejón Jean Piallet, del barrio primero en la cabecera municipal de esta ciudad, ya que con anterioridad esta zona se encontraba en malas condiciones, dificultando el acceso a pequeñitos para llegar a su centro de estudios. Sí, la verdad es que esta obra, antes incluso para hacer una obra de estas, les pedían antes el porcentaje de construcción, antes les decían que su porcentaje de los padres de familia que ponían se ocupara para el municipio, se regresara al municipio, nosotros lo que buscamos es que ese porcentaje que aportan los padres se vuelva a generar dentro de la misma comunidad, en la misma institución, por ejemplo que compren las protecciones o que hagan lo que quieran pero que lo saquen. Asimismo este beneficio se ve reflejado en el número de matrículas registradas en esta escuela de nivel preescolar, afirmó la directora de la institución educativa, ya que debido a las condiciones de este callejón eran pocos los alumnos inscritos en la escuela y como agradecimiento a las autoridades municipales, los niños presentaron bailables tradicionales. Estoy muy orgullosa con la obra del señor presidente Cirilo Vázquez Parisi, el cual pues tiene mucha visión, ocupación, ocupación, perdón, y preocupación porque el pueblo de Cossoliacá que cambie, sea distinto. Nos hizo una obra muy estética, muy bonita, de mucho valor para nuestros niños, que hoy contamos con una matrícula de 82 niños. Para TBS Noticias, tvsureste.com Gracias por ver el video.